¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos otra vez a abriendo una especie de muñecos de Farincha Freddy Y bueno, primero de todo chicos agradeceros todo el apoyo que dejasteis en el vídeo de ayer Que esto creo que lo estáis viendo día sábado donde abrimos con el Playmobil unos muñecos ya... Luego la gente dice que me llaman, no sé si pensarán que yo en mi ID llengo Playmobil, o sea... A ver, es como el Playmobil, pero os voy a explicar el por qué le llamamos Playmobil, ¿vale? Pero es que él tiene... Bueno, realmente la historia viene desde Essen, pero él tiene un pelo, ¿vale? Que él dice que se despeina, o sea, su pelo, él dice que es su pelo, espérate, ahí Se despeina, pero tiene el mismo pelo cuando se despierta, cuando va a la guerra, cuando juega, cuando hace el amor Siempre tiene el mismo pelo, entonces nosotros decimos el Playmobil porque se lo coge, se lo cambia y ya está, o sea, es siempre el mismo pelo Es porque no me despeino, o sea, es porque vosotros dicen que no me despeino, yo sí que digo que me despeino Yo creo que sí que me despeino ¿Tiene ese mismo pelo que esta mañana? No, pero no está igual, yo me envío al espejo y no lo veo igual Es más, vosotros fijaos que yo llevo una gorra puesta porque yo llevo el pelo hecho mierda, ¿vale? Porque ahora mismo es de noche y vamos todo el día por ahí pateando, que os explicaré Y yo llevo una gorra porque tengo el pelo hecho mierda, pero él lleva el mismo pelo El mismo pelo, o sea, ponedme en los comentarios, ¿también? Cambiando de tema, ¿cuántos nombres me has puesto ya? Playmobil, tío ¿Cuál era el anterior? RPG Mantumán RPG Mantumán, es verdad O sea, si no puede ser, yo soy RPG, tío, o sea, no me cambies el nombre Va teniendo botes, pero bueno, fijaos bien, ¿eh? Fijaos bien en este vídeo y en el anterior y en todos los que ha salido Tiene el pelo igual Tiene el mismo pelo, o sea, el mismo Y lo van a poner en los comentarios seguro, hay tipo, sí que tiene el mismo pelo Pero bueno, sin más chicos, como ya os comentaba En L3, que muchos me preguntaba, ¿dónde lo compraste en L3? No eres una tienda online que puedes comprar y nada de eso Pero, bueno, los abrí, os gustó muchísimo Que de verdad, muchas gracias Incluso me encantaría poder sortear los que han salido repetidos Como los Golden Freddy y demás Y ahora tenemos esto, ¿vale? Son unas figuras de vinilo O sea, mirad Figuras de vinilo, que son diferentes, no son llaveros Y tenemos todas estas, ¿vale? Tengo ocho cajas de estas de figura de vinilo ¿Vale? Y aquí os voy a contar que hay una probabilidad de lo que te puede salir Esta Freddy, Foxy, Toy Bonnie, Springtrap, Puppet, el Cupcake, Balloon Boy, Golden Freddy El niño, ¿vale chicos? Que es súper hardcore de que te salga Un Freddy como metalizado Otro Toy Freddy El Hot Topic Exclusive es como un Freddy negro Hot Topic Exclusive también es, bueno, pues como un Toy Chica Y luego está el moradito que ahora mismo ¿Será como el...? ¿Qué? ¿Será el moradito? ¡Oh, Dios mío! ¿Será algún tipo de Bonnie? ¿Wizard Bonnie o alguno de estos? Sí, es que como lo veo aquí es súper raro Pero bueno, el más épico de todos, chicos, es El niño O sea, sí, el niño más que nada El niño de la pizzería del asesinato El Freddy metalizado Y el Shadu Freddy Tiene una probabilidad de que en una de 12 cajas está este En una de 12 todos En una de 36 está el niño El Freddy metalizado y el Shadu Freddy Tenemos 8 cajas, ¿vale? 8 cajas Pueden tener cualquier animatrónico Que aparte están chulísimas, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Vale, vamos a empezar Yo diría que obviamente por la primera Y tú que comentar a los chicos que he ido a una tienda ¿Vale? Llamada... ¿Dónde están las 8 cajas? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oh, fuck Pensaba que tenía 8 He contado fatal Son 6 cajas Tenemos 6 cajas, tío Son 6 cajas Bueno, no pasa nada Si imaginas que sale Shadu Y el niño En 6 cajas Tenía mucha suerte, ¿eh? Bueno, no pasa nada Igualmente, chicos Tengo que comentaros que tengo Un muñeco Unos peluches Y como unas chapas Y cosas que Me gustaría que este video llegara a los 12.000 fucolikes o así Y os puedo subir en cuanto llegue a España O no, porque mañana ya casi que estamos por volvernos Y vamos a Universal E intentar abrirlo, ¿vale? Más que nada porque tengo más cosas que enseñaros Aunque se me está arrepiando la batería, ¿vale? Pero espero que nos llegue Sin más Vamos a empezar por el primero Abre tu bar primero A ver si tienes suerte, venga Come on, Playmobil Esto no son como las Come on Esto no son como las bolsas Estas de antes No, no, aquí directamente abres Simplemente Ahí estamos, tiras Se rompe la caja Sí Abre Dime, por favor A ver si salirá Foxy Bueno, todos me gustan, la verdad Un pasito, ¿eh? Todos me gustan O sea, a mí me da igual aquí lo que salga ya Poneme en los comentarios, chicos Sabéis el que más os guste también Tiene cierre de seguridad Tiene cierre de seguridad, hombre Para que no se vea Uy, encima viene una bolsa negra, tío Para que tengas más misterio ¿Qué habrá ahí? ¿Qué arribatónico hay? Déjame tocarlo Tiene la cabeza gorda Es un Freddy o algo de eso, ¿eh? No sé O sea, no lleva ningún tipo de... Veamos Chica Ojo Ojo que toca uno de los Hot Topic Exclusive No, no, no toca un Hot Topic Sí Sí, sí, sí Sí, chicos, fijaos El exclusivo de Hot Topic es la tienda, ¿no? Sí, Hot Topic es la tienda donde he pillado todo esto Y fijaos que es uno de los que aparece ahí Bueno, el último de abajo Que aunque no está enfocando nada Nada, ¿eh? Aunque no está enfocado nada Mira Wow, está guapo, ¿eh? Está muy guapo, sí Están chulísimos, tío Y voy a aportar Estos moran en un huevo, ¿eh? Sí, estos son muy chulos Vale El primero por lo menos es especial Que solo se puede conseguir si compras en esta tienda, ¿vale? Que de hecho se lo he comprado todo en Hot Topic, ¿vale? Por si queréis buscar por internet Nos ha tocado el glow ese Que el glow es que... ¿Se ilumina por la noche con una movida de esas? Sí, sí, sí Esta es que se ilumina por la noche Creo que se ilumina por la noche, ¿eh? Chica Se ilumina por la noche, sí Wow Damn Bueno, vamos con el siguiente, ¿vale? Dale tú también a otra, ¿va? Así abrimos tres y tres cada uno Son seis, ¿no? Sí Tres y tres cada uno, venga Dale caña Venga, chicos, por favor Que nos toque alguno muy top Sería buenísimo que nos tocara el niño o el Shadow Freddy, ¿eh? De momento ha tomado el que brilla la oscuridad Está guay, está guay Bueno, es uno de los tochos Tiene que haber comprado quizá más cajas de estas, ¿eh? Sí, pero mira Es que has comprado muu... He comprado muchas cosas Que ya iréis viendo Creo que te va a gustar ¿En serio? ¿Qué es? Creo ¿Es Freddy? ¿Foxy? ¡Oh! Creo, creo ¡Nos ha tocado el niño! Creo que... Que te ha gustado Oh my fucking... Tendréis que estar viendo mi cara Nos ha tocado... ¡Ah, pero que se gira la cabeza! Nos ha tocado el niño Que solo sale en una de cada 36 cajas que lo pon ahí Foca mi dedo Foca mi dedo Focalo Mirad, chicos Una de 36 cajas ¿Veis? ¡Wow! ¿Se le gira la cabeza? ¿A esta también se le gira? No, sí, 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 sí A todos Pero mirad los chicos El niño El niño ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! El niño de Fannychafreddy De momento está siendo un World Está siendo un World muy épico Nos ha tocado todos de los épicos Vamos a ir a colocarlos aquí, ¿vale? Y luego les hago... Les hago un esto Aquí le dejas esto para que te voy a suave la peña Vamos por aquí Vale, te toca abrir una más Bueno, vamos allá De momento estoy teniendo mucha suerte Demasiada suerte Si ya toca la Soutufreddy Nos vamos de aquí, de la habitación O sea, me pongo en pelotas En medio de lo del tío ¡Qué va, hombre! No, lo tanto lo que luego se me va a acabar tocando Pero ese es muy épico Nos ha tocado Nos ha tocado uno de los épicos ¡Vámonos! A ver, misterio, misterio ¡Vámonos! Bueno, se ha visto Foxy Es Foxy Es Foxy Es Foxy Pero todos me gustan, ¿eh? Es que... O sea, se han tocado los que más me gustan Mira Foxy ¡Wow! ¡Wow! Esto no queda del todo porque se choca Pero Foxy muere un huevo, ¿eh? Está realmente bien hecho, ¿eh? A ver si enfoca bien Esto, enfoca mis dedos Ahora ¡Wow! Está chulo, ¿eh? Uh-huh Está... Está bien hecho, tío Está muy bien hecho Me mola casi más que los otros ¿Foxy? El tacto Sí, el tacto es como así Sí, es un raro O sea, es que... Con el niño ya he flipado en colores, ¿eh? Muy bien Vamos con el siguiente A ver que toque Ojo, este lleva... Este lleva algo, ¿eh? Es Balloon Boy Me la juego que es Balloon Boy Solo por el tacto, ¿sí? Balloon Boy? Me la juego que es Balloon Boy Por el tacto ¡Uh! Sprint Up N Sprint Up Que Sprint Up Sprint Up Sprint Up 1 de 12 Pero muy guapo también ¡Wow! Está brutalísimo Sprint Up está guapísimo Y está muy brutal Mira Sprint Up ¡Wow! ¡Qué guapo por detrás, tío! Muy guapo Mira cómo está el Sprint Up Muy guapo Todos los que me están tocando de vinilo, ¿eh? Además los muñecos están muy guapos Tío, voy a tener una estantería llena de muñecarros Está súper chulo Vamos con el siguiente Están súper chulos Vamos con el siguiente Abrimos Sin pensarlo Dos veces Tocamos Este lleva las orejas muy grandes Este tiene que ser Boni O el morado El morado estaría bueno O boni Lo dejamos caer Vamos El morado Lo sabía ¿En serio, tío? Ah, ese es el boni Estoy boni El moradito 1 de 12 Sí Ahora sí Está brutal Está chulo Están muy bien hechos, ¿eh? Están Vamos con la última caja Vale, a ver si tenemos suerte Nos sale Nos sale Que no se ha repetido Por favor, eso por lo menos Si tenemos un tío Sale un Sadu Freddy O un Freddy metalizado O algo de eso No es Freddy O sea, eso está más claro que el agua Más que nada porque no tiene sombrero Por lo que estamos ya Yo creo que faquets Y vamos a abrirlo, chicos A ver qué hay dentro Lo saco Dale caña Puppet ¡Uh! ¡Guau! ¡Qué guapo, tío! ¡Brutalísimo Puppet, tío! A ver, a ver, a ver ¡Brutalísimo, chicos! Ahí lo tenemos ¡Qué guapo, Puppet! Mira, Puppet Está guapísimo, ¿eh? Está chulísimo, tío ¡Guau! Vale, pues Aquí los tenemos todos Nos ha tocado uno De los épicos Mira Este vendría a ser El planning de los animatrónicos, chicos Puppet El niño, chicos De la pizzería Springtrap Chica Foxy Y Toy Bonnie Brutal Simplemente brutal Muy chulo El printrack, yo, me ha flipado Sí, sí, sí Me ha puesto como antes Me he puesto con ellos Mirad Estoy con toda la familia De los animatrónicos Aquí al final A ver si me enfoco a mí Ahí estamos Bueno, chicos Se me ha terminado la batería De la cámara Y me ha tocado Ponerla a cargar Y volver Estaba aquí despidiéndome Con los animatrónicos Que como habéis comentado Espero que os haya gustado Que dejéis vuestros fucolais Que si el vídeo Eso llega a más de 11.000 Pues Haré de nuevo Lo que me queda O sea Haré el unboxing De lo que me queda Incluso mañana creo que voy a volver a salir Y me voy a otra tienda de estas Y veo cartas También las compraré Porque os la quiero enseñar Y tener más o menos Todo el merchandising Que existe de Fannycha Freddy Que nada Que os os quiero muchísimo Que tenéis mis redes sociales Que tenéis como Twitter Instagram y Facebook Seguidme por ahí Porque vais a enterar De todo lo que voy haciendo En mi día a día Que me despido aquí Con mis pequeños animatrónicos Que mucha más FUCA Muy pronto Que nos vemos Una razón muy grande Y hasta la siguiente Y di algo tío Que estáis jugando a Clash Royale Maldito Hasta luego FUCA FUCA FUCA